Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, esta vez os traigo 3 spots para ser invencible en el mapa de standoff el multijugador a la unidad canina o perros, como podéis ver el primero es bastante difícil ya que hay que subirse a este muro y la verdad es que cuesta bastante y por el hecho lo que tendréis que hacer es tumbaros y echar hasta atrás hasta que os diga cuerpo bloqueado y no os deje echar más para atrás entonces ya los perros como podéis ver se van a quedar amontonados en el muro de nuestra izquierda el segundo spot le he clasificado en la categoría de fácil ya que es muy fácil tendréis que venir a la parte de la gasolinera en standoff que está a la derecha del mapa y lo que deberíamos de hacer, que podéis ver que hay un cartel ahí como de las gasolinas pues lo que deberíamos de hacernos es ponernos detrás y como podéis ver los perros se van ahí quedando bloqueados en el muro de la derecha el problema os aconsejo no levantaros ya que los perros nada menos levantaros se van a matar, no sé cómo, como podéis ver lo que tendremos que hacer es tumbarnos y se nos va a quedar medio cuerpo fuera y otro medio dentro del bordillo del cartel y ya podremos ser invencibles a los perros como podéis ver aquí me voy a tumbar lo que deberemos de hacernos es tumbarnos y directamente echar para atrás y pegarnos a tope hasta la izquierda hasta que no nos deje más y vais a ver que se os va a huear y se os va a poner media acera del bordillo encima como podéis ver ahí y ya seremos invencidos El tercer spot lo he clasificado en la categoría de fácil también y el último como no que la verdad es muy fácil de hacer es de los más fáciles lo que deberéis de hacer es explotar esa furgoneta ya que le aconsejo explotar por el hecho de que si algún enemigo viene y no la dispara o nos dispara con algún explosivo pues mejor que no explote la furgoneta entonces deberemos explotar la furgoneta o sin explotarla y nada directamente pues nos subimos por el fardo de paja que hay a la izquierda encima de la furgoneta y ya seremos invencidos Espero que os haya gustado darle a me gusta, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima, adiós ¡Gracias!